Estamos hoy tapando huecos. Arrancamos carrera 18 y carrera 19, calle 6 hacia el sur. Esperamos que antes del 31 de diciembre podamos terminar estas dos importantes vías con un contrato de inversión cercano a los 1.300 millones de pesos. ¿Por qué no es más? Porque no tenemos más apropiación presupuestal para atender en esta vigencia el mantenimiento de las vías. Seguramente ya empezaron a apreciar el esfuerzo que estamos haciendo y el año entrante vamos a continuar con otra licitación de aproximadamente 8 mil millones para seguir en la recuperación de las vías. Estamos tapando huecos.